¡Suscríbete al canal! ¡Esa derecha no pasa! ¡Castigo al interior de la pierna de Machida! ¡Exagente combinación! ¡Conecta un rodillazo! ¡Fuerte golpe, Superman! ¡Gancho a la cabeza! ¡Liotto Machida salió lanzando golpes con mucha agresividad! ¡La agresividad es buena, pero también hay que ser inteligentes! ¡Buen intento de patada giratoria! ¡Directo a la cabeza sin titubear! ¡Conecta una patada a la cabeza! ¡Suriosa patada castigando el cuerpo! ¡Enorme patada a la cabeza! ¡Conecta! ¡Silva detiene ese golpe! ¡La volea arriba es su especialidad! Gancho en la azotea Puñetazo al aire Fuerte patada a la pierna interna de Silva Patadón y bloqueo espectacular Entró la rodilla Rueque de rodillazos Y ahora bajo sobre en el cierre Impide el derribo ¿Quién conseguirá el dominio? Uno con la rodilla Rodillas salvajes Mete un golpe Superman A besar la donna, sí señor Doloroso puño de martillo de Silva Un minuto Pasa al montaje Busca la canilla para una gogoplata Y se levanta patada recta de Machida Falla su golpe Superhan Le zarandea la cabeza con ese gancho Se golpea por el gol Sigue castigando arriba Hasta aquí llegó el primer round Great work, you won that last round This round, you want to keep mixing thick Stop Here we go, second round, you ready? You ready? Empezamos con el segundo round La araña Anderson Silva Sabe lo que es precisión Nos regaló un round inolvidable Con movimientos de gran calidad Projecta su golpe Superman Un patadón tras otro Recibe un gancho Aquí vemos el número total de golpes lanzados De Anderson Silva Conectando el 61% de sus golpes totales Gran ya Ahora rodillazo Golpes combinados de Machida Conecta con un gran rechazo Lluvia de golpes por partida doble No entra la patada Silva tiene un corte serio en la cara Golpe a la cabeza Bien evitado Gancho a la cabeza Lioto Machida No deja de golpear Justo en la herida Está buscando que empeore Así tal vez Detengan la pelea Y se lleve la victoria Gancho en la azotea Nuevo golpe de Machida Se dan con todo sin consideraciones Una buena ensalada de golpes Derechazo atronador Machida erra con la izquierda Hasta parece fácil Gira y patea su cabeza Patea su cráneo con violencia Le contesta con una izquierda directa Pateando a media altura Hay mucha sangre Y el referee comienza a preocuparse Patea con solidez en todo lo alto Le pega con el jab ¡Fue un golpe Superman! Decide protegerse Menos de un minuto en el segundo round Tremendo patadón a la cabeza Cambia de posición Excelente patada giratoria Patea su cuerpo con fuerza Fuerte rodillazo Rodillazos letales Golpe Superman Ya escucha pasos en la azotea Fin del segundo asalto Veamos las mejores acciones De ese round Así fue como pateó su cabeza Veamos la patada de nuevo Y golpea con un... Here we go Third round, you ready? You ready? Let's go Arranca, tercer round Where are you ahead? Lioto Mashida No puede seguir defendiendo tan mal Si no consigue detener estos ataques La pelea podría acabar en lo cap Combinando golpes a la cabeza Conecta con la pierna en la cabeza Sorprende con un Superman Se desploma Y aquí tenemos un vistazo a la precisión de golpeo de Anderson Silva Conectando el 63% de sus golpes totales Ya está de pie otra vez Gancho con la izquierda Cerca el upper court Gran combinación Qué manera de caerse a golpes Un jump salvaje Patadón en la azotea Puñetazo detenido Conecta la izquierda Puño de Martillo Quiratorio Se está andando con todo Patadón sobre el cuerpo Impecable puñetazo directo ¡Qué gran combinación! Un gancho en el plomo Patadón a la cara Colpe directo Gran rodillazo al cuerpo Izquierda paleta ¡Potente! Ahora una gran patada arriba. Se repite el derribo de Silva. Juega con los golpes hacia abajo. Insiste con el montaje. Quiere estrangular. Aplica la estrangulación. Escapa de la estrangulación. Se come un Superman. Machida no conecta el gancho con la izquierda. Le cayó encima con el pesco. Mezcla maquistral. No más combate. Yoto Machida se impone por la vía del nocau. Nunca es tarde para noquear. Y eso es justo lo que acaba de demostrar. Con un golpe bien puesto, queda decidida la pelea. Golpe Superman para el nocau. Tremendo golpazo y fuera. Hasta la vista. Con ustedes, Bruce Boffer y la decisión oficial. Yoto the Dragon Machida llegó, noqueó y venció. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!